Marco era el boludito de la familia, siempre fue un pelotudo, sigue siendo un pelotudo, no te vas a creer que cambió, siempre andaba atrás de los calzones del viejo de Palma, pero Marco va a ser, si no me equivoco, mirá, dos años y medio, tres que no me hagan, cosas de la política que me metí en la política por él, diciendo que bueno, había que meterse en la política para cambiar todo, y él terminó haciendo como todos los políticos, haciendo las cosas mal y las cosas que teóricamente no íbamos a hacer, y después bueno, algo que le hizo a mi hija que no se le había perdonado nunca en la vida de Dios. Él sabe bien lo que hizo, y algo que también le dije fue pedirle auxilio con algo muy importante, porque bueno, él era diputado y que él hizo vista a Ronda, y no le preocupó nada con algo que hoy están en todos los canales, y es muy delicado con el tema de las mujeres y todo lo demás, y realmente nada, me di cuenta de lo que es mi hermano Marco, y que lo único que le importa es ir a la plata y nada, ¿sabes lo que cambió Marco en estos tiempos? Y bueno, que mucha gente y periodistas que están trabajando con Marco saben bien lo que ha pasado, porque saben lo que fue haciendo Marco en estos últimos años, ¿no? La gente lo tiene como algo que realmente Marco no es, hizo algo con mi hija que no se lo había perdonado nunca en la vida de Dios, para mí ya no existe más.